Banpro Nicaragua participó por segundo año consecutivo en el lanzamiento de AMPM Navidad 24-7 que se realizó en el Centro de Convenciones Crown Plaza con el propósito de premiar a sus clientes. Estamos contentísimos de estar nuevamente participando en conjunto con AMPM en esta actividad de Navidad 24-7. Les recuerdo que para poder ser uno de los felices ganadores pueden únicamente comprar con su tarjeta de débito o crédito premio a Banpro y por una compra mínima de 300 Córdobas ya están participando y pueden ser uno de los favorecidos de esta actividad. Por la compra mínima de 300 Córdobas en marcas patrocinadoras, los clientes podrán participar por una camioneta Toyota Corolla Cross 2023 y siete motos Yamaha FZ150 en cualquiera de las sucursales de AMPM en todo el país. Para Canal 12, Gloria Campos.